La vida Si es hermosa y disonjera Es eterna primavera Si a mi lado oigo tu voz Las flores Me sonrían cuando paso Recreándome del brazo De la dueña de mi amor La lluvia Es alegre y alocada Si la veo la mirada De una piba como vos El viento Es caricia que arrebata Que me empuja, que me arrastra Con fuerza de juventud La vida Es un puñado de primores Si se tienen los amores De una piba como vos El cielo Me parece tan cercano Que una estrella Y en mi mano Una estrella como vos La vida se hace hermosa y disonjera Es eterna primavera Si a mi lado oigo tu voz Las flores Me sonrían cuando paso Recreándome del brazo De la dueña de mi amor La lluvia Es alegre y alocada Si la veo en la mirada De una piba como vos El viento Es caricia Que arrebata Que me empuja, que me arrastra Con fuerza de juventud La vida Es un puñado de primores Si se tienen los amores De una piba como vos El cielo Me parece tan cercano Que una estrella Y en mi mano Una estrella como vos La vida Es un puñado de primores Si se tienen los amores De una piba como vos Es un puñado de primores La vida Es un puñado de primores Es un puñado de primores